Siempre que entras al agua, hay vida. Cada uno de estos buceos ha sido totalmente distinto. Y que te deja ahí meterte debajo, que te abraza con las alas, que es un momento ahí como de paz absoluto que te va desde todas y a la derecha. Siempre que uno llega aquí, tiene encuentros espectaculares de otro planeta con fauna marina, como digo, de todo tipo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y así empecé con los continentes de este planeta que ya venía haciendo desde hace años y iba a comenzar a explorar y a conocer los mundos marinos, nuestros océanos, los elementos que los conforman, la fauna. Y así empecé con los reportajes en el mar Caribe, en Galápagos, en Baja California, en la Antártida. Como veis, comencé fuerte. Son reportajes que además ya tenéis en el canal. Y ahora mismo me encuentro en un lugar único, auténtico y asombroso de este planeta. Que si no buceáis puede que no os suene de nada. A mí hace un año no me sonaba de nada, pero es una de las mayores joyas de todos nuestros mares y en concreto el Pacífico, que es el océano donde nos encontramos. Al igual que Malpelo, que la Isla del Coco, que Galápagos, nos encontramos en el archipiélago mexicano de Revillagigedo. Este lugar tiene reconocimientos internacionales, como por ejemplo, Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Parque Nacional de México, el país al que pertenece. Ayer mismo zarpamos en este barco desde Baja California, desde Los Cabos. Algo más de 24 horas de navegación y hemos llegado hoy mismo. Tenemos como una semana recorriendo las diferentes islas, como San Benedicto, que es en la que estamos, Socorro, que será la siguiente, y Roca Partida. El archipiélago se conforma de una isla más, que está mucho más alejada y la cual no vamos a visitar. Así que va a ser explorando estas tres. Hoy mismo nada más llegar hemos podido hacer ya dos buceos aquí mismo, debajo de donde estamos anclados en estos momentos. Ha sido brutal este recibimiento entre mantas, gigantes, tiburones de todo tipo pasando súper cerca. Los tiburones va a ser uno de los objetivos más claves de este lugar para comprender cómo viven y sobre todo por qué son tan importantes para nuestro planeta. Y para todo esto tenemos a dos personas, entre otras que conforman esta tripulación, que están al otro lado de la cámara. Las conocéis ya, pues eso, de Baja California, de la Antártida. No solo están aquí, sino que además, esto es una noticia que ya quiero dar, son los líderes de expedición en ojo de nomada en todos los aspectos submarinos. Todas las expediciones submarinas que se van a crear y desarrollar por todo el mundo, ellos van a ser. Y como digo, ya los conocéis, son Rafa y Gador, así que vamos a ver el cambio ahora. ¿Cómo va? Gador. Estamos otra vez. Aquí, Rafa Fernández. Después de Vertibus. En la explosión de vida mexicana, de vida submarina, Revillagigedo, es uno de mis sitios favoritos, muy especial para mí, porque es donde hice mi primer estudio con tiburones, hace ya algunos años, y desde entonces vuelvo una y otra vez, y la verdad no encuentro un lugar en el mundo que me guste más que este. Para mí el primer salto al agua ya define cómo es este sitio, pues bajar y estar rodeado de tiburones martillos, que son animales muy asustadizos y que aquí los tienes prácticamente pegados a la cámara, y vida por todos los lados allá donde mires. Brutal. Sí, la verdad que además este sitio es muy especial porque tiene el factor sorpresa, que vas al agua esperando ciertas cosas y luego el archipiélago te sorprende con otras diez más que no te esperabas, y siempre todo puede pasar, todo puede pasar. Entonces aquí además es muy importante porque es un sitio donde hacemos también mucha ciencia con tiburones. Hoy de hecho en el segundo buceo hemos colocado un receptor con una marca, ese receptor registra movimientos de tiburones, y ya más adelante sabremos más cositas sobre esto. Así que vamos allá, llevaba mucho tiempo queriendo estar en este lugar, y de verdad, vais a alucinar. ¡Gracias! 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 El lugar donde buceamos se llama estación de limpieza. ¿Veis esa roca grande donde pasan continuamente tiburones? Bueno, hay un pez llamado Clarión. El Clarión es también como se llama la otra isla, la cuarta isla de Revillagigedo, la cual no vamos a llegar porque está muy lejos. Bueno, pues Clarión lo que le da nombre a la isla es un pequeño pececito que limpia a los tiburones, y está en esas rocas. Entonces los tiburones pasan continuamente para limpiarse, y es alucinante. Pero, fijaos, prima, antes de nada, estamos por aquí con Gochon, Mademulip, nuestro primer viaje juntos. ¡Joder, ya había ganas! La verdad que sí, y ha sido nuestra primera vez, como ya decimos, con las mantas gigantes. Ha sido alucinante. O sea, que un bicho tan grande, porque hemos pillado una de casi 6 metros, y que te deja ahí meterte debajo, que te abraza con las alas, que es un momento ahí como de paz absoluto, que te va desde todas y gradas. Llegan a medir hasta 7 metros de punta a punta, y además son muy juguetonas, son al final muy cercanas al ser humano, porque ves la curiosidad, se lee la curiosidad, esa emoción que sienten también ellas. Entonces, te abarcan desde encima con esas alas gigantes, esos momentos de estar debajo, con ese bicho gigantesco, le cosquillan las burbujas que uno va soltando, y además Rafa está filmando el ojo de cerca, de cerca, de cerca. Eso sí que es flipante, lo del ojo, ¿eh? Es como, parece un ojo de mamífero en un pez, y tienes la sensación de que te ve y tal, es una pasada. Terminamos un día en San Benedicto, ya nos vamos a ir de esta isla, ha sido espectacular. Parece mentira como, haciendo cuatro buceos hoy, en el mismo punto de buceo, cada uno de estos buceos ha sido totalmente distinto. Además, hemos recogido el receptor que pusimos ayer, donde ya hay un receptor que detecta las marcas de tiburones, pero sucede que por las noches parece como si todos los tiburones se estuvieran detectando ahí, y podría ser que fueran unos cangrejitos que emiten un sonido de la misma frecuencia que las marcas de los tiburones. Por eso hemos puesto este otro receptor que ya hemos recogido, y sabremos si son los tiburones o son los cangrejitos. Buenos días. El barco ya no se mueve tanto, así que creo que hemos llegado ya tempranito, o sea, a las siete y algo de la mañana, creo que hemos llegado a Roca Partida, en la cual hoy vamos a bucear ya veréis unos lugares más potentes. Bueno, por la ventanita, por la escotilla, podemos confirmar que ya estamos parados, que sí que hemos llegado, así que desayunamos y el agua. ¡Suscríbete! Realmente aquí estamos aprovechando los días al máximo, no pasamos las 24 horas bajo el agua porque no se puede, ni por capacidad de las botellas, ni por nuestra propia capacidad física, pero estamos con cuatro buceos al día, 100% enfocados en los océanos, su funcionamiento, en la fauna, está siendo brutal. Y aquí, en Roca Partida, es mucho más complicado. Como veis, no hay nada de protección. Las corrientes son brutales, no solo hacia afuera de la roca, sino para arriba, para abajo. Hemos visto bancos enormes de tiburones punta blanca y punta plateada. Cuatro mantas juntas, parece ya maldivas, con las mantas gigantes por todas partes. Y ha ocurrido también algo que es bastante peligroso, se llama vórtex o vértice. Es esta línea de burbujas que se forma a la nada. Alrededor de esta línea hay una corriente, como una centrifugadora, como una lavadora muy grande. Si te acercas al vórtice, al vórtex te atrapa y empiezas a dar vueltas. Igualmente, para lo que dicen que suele ser roca partida, no ha sido para tanto. Vamos a ver si ahora conseguimos ver más porque hablan de atunes gigantescos, bancos de cientos de atunes gigantescos, muchos más tiburones y si hay suerte, incluso martillo de nuevo. Así que nos reponemos y volvemos al agua que nos queda otro buceo más. ¡Suscríbete al canal! Ayer nos tocó abandonar Roca Partida prontito después de tres buceos debido a que no hay ninguna protección en esa isla. Si es que se le puede llamar isla, por la noche va a hacer más viento todavía. Entonces, después de tres buceos, partimos, zarpamos hacia la isla de Socorro que es donde estamos en estos momentos, completando así el triángulo de islas que vamos a visitar. San Benedicto, Roca Partida, Socorro y después en un par de días volveremos a San Benedicto. Entonces, en los diferentes lugares, en las diferentes zonas en las que hemos estado buceando en estas islas, hemos podido encontrar animales, es decir, tiburones, mantas de distintos tamaños con diferentes comportamientos. En Roca Partida, de hecho, por ejemplo, parecía que una pareja de tiburones se estuvieran intentando aparear y lo mismo pasó con una pareja de mantas. Entonces, quiero que Gador os cuente un poquito sobre el estudio que hizo, fue uno de tus primeros estudios, ¿verdad? A través del cual se protegió la zona de estas islas, es decir, se protegía ya las islas concretas, ¿verdad? Pero no las zonas de paso entre las propias islas. Entonces, ¿cómo fue esto? Aquí en Reviajejo, como ya has podido ver, está lleno de vida, muchas especies de tiburón. En concreto, este migranito de arena, por así decirlo, fue con el tiburón punta plateada, que ya has visto que es una pasada. Muy bonito. Pues pasaba una cosa, en cada uno de los puntos de buceo de estas tres islas veíamos estos tiburones, pero decíamos, a ver, ¿qué pasa? ¿Cada isla tiene su propia población o son los mismos que se mueven por todas? Y para averiguar esto, lo que hicimos fue un estudio de marcaje, marcar a los tiburones para que esos receptores, como el del otro día, lo detecten y saber cómo están utilizando las áreas. ¿Y qué encontramos? Pues que efectivamente son la misma población de tiburones que se mueve entre las distintas islas y que utiliza cada una de ellas para una cosa distinta. Me comentabas eso, que en Socorro y en San Benedicto se habían más crías porque son zonas donde hay más playas, donde están más protegidos, donde hay comida para estos pequeños individuos y sin embargo en Roca Partida un lugar más desprotegido, con atunes más grandes, con corrientes muy fuertes, iban ya de adultos, se apareaban y volvían a estas islas para parir, ¿verdad? Exacto. Así es. De hecho, ahora, si te fijas, los que vemos aquí son pequeñitos y en Roca Partida era todo grande buscando comida y entonces ese fue uno de los granitos de arena que aportamos junto con la ONG Pelagios Cacunja para esta creación de una área protegida que englobase todas las islas en un polígono y no solo un círculo alrededor de cada isla. Y fue entonces cuando pasó a formar parte, o sea, pasó a ser patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Como veis, súper interesante no solo disfrutar, que ya es majestuoso, ¿no? Poder disfrutar debajo del agua de estas especies magníficas y además lo peculiar de Revillajigedo que están todas juntas en un mismo buceo, sino además comprender las corrientes de estos océanos, comprender las migraciones, cómo se mueven y así saber muchísimo más, pues lo que digo, comprender cómo funciona todo aquí debajo. Entonces, estamos en Socorro, donde es típico los delfines, las escuelas con decenas de tiburones martillo y mantas también y muchísima más, así que vamos a volver al agua y a ver qué nos depara tanto hoy como mañana que tenemos por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realmente nos queda tanto, tanto por conocer sobre los océanos, sobre su funcionamiento, de lo que tanto estoy hablando en este reportaje y en un lugar como estos intentamos conseguir más interacciones con la propia fauna, con los propios animales, aprender más sobre ellos, sobre cómo reaccionan, cómo se comportan. Es increíble, por ejemplo, estar debajo del agua y que llegue un delfín y claramente el delfín viene callado y te empieza a hablar. Te rodea, mi, 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 con los sonidos del delfín y cuando termina, lo que sea que te ha contado, se pira. Y con eso pasa muchísimo. Los tiburones, ves cómo te observan, las mantas, se ponen encima para jugar contigo, vuelven todo el rato para jugar contigo. No son bichos que flotan como cualquiera podía pensar, o sea, son interacciones claras y se ve que ambas partes están pensando. Otro de los momentazos también es cuando cuando llega la noche porque el barco emite luz, al final se ve la luz de las ventanas, algunos focos, entonces, esto, ¿verdad?, atrae al plácton. Esa luz, al final lo que hace es atraer el plácton que a su vez atrae pececillos pequeños que a su vez atraen los más grandes y todo eso, por supuesto, atrae al rey de la noche que es el tiburón y no uno, sino unos cuantos. Muchísimos, de los silkies. No nos estamos metiendo por la noche porque no se puede básicamente, además están en su momento más álgido de cacería. Hemos visto momentos muy bestias de peces voladores, que es que parece una película, pero peces voladores saltando por el aire, los tiburones saltando entre ellos para pillarlos y todo a pie del barco porque están precisamente en las luces con el plácton. Lo que sí hemos podido hacer es entrar en el atardecer. Hemos tenido un atardecer de locos. La puesta de sol más bonita del viaje ha sido la de hoy porque estábamos rodeados de tiburones. Como ya saben que va a venir la noche, ya se van acercando al barco y se ponen un poco más activos por la tarde. Hemos llegado a ver tres especies. Había muchísimos silkies, había también un galápagos y había hasta un punta plateada y todos ellos a nuestro alrededor. Había también muchas hembras y algunas debían de haber copulado hace poquito porque tenían una marca, una marca de la copula. Básicamente el macho suele ser más pequeño que la hembra y en el momento del apareamiento se agarra de ella de una de las aletas. Se monta encima, se agarra la aleta y entonces hemos visto tiburones, tiburonas más bien, con unas cicatrices y unas brechas en carne viva por aquí por la espalda brutales. Y esto lo estamos viendo, lo estamos disfrutando todos los días y todas las noches. Con la llegada de la noche, como dice Gado, se encienden los tiburones y además la fauna diurna se repliega, se esconde y aparece una nueva fauna que nada tiene que ver o la misma pero comportándose de modo diferente ya que están en otra fase del día. Es, si ya por si el océano es otro mundo, el océano por la noche es otro mundo por dos. Entonces, ahora ya sí que toca descansar un poquito y mañana nos volvemos para San Benedicto. Y soñar con tiburones. Estas últimas horas, últimos momentos, últimos días en Revillagigedo. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video